Después de que el pasado 9 de julio, Chiquis Rivera le diera a conocer a sus 4 millones de seguidores que era positiva al COVID-19, dos semanas después, la cantante nuevamente usa sus redes para informar que dio negativo al pandémico virus. Hola, hola de nuevo, mi gente. El último live no se guardó, así que quise hacer otro para explicar exactamente lo de la prueba, porque yo sé que vieron ahí en mis historias que subí la prueba donde salí negativa del COVID. Tengo también anticuerpos, que es algo muy bueno, así que aquí tengo el papel, me lo hice el martes, este martes, hoy es viernes, me lo hice el martes, donde dice aquí que estoy positiva de anticuerpos y negativa de COVID. Pero con el video, Chiquis, también quiso regalar una reflexión para aquellos que, como ella, se sumaron a la estadística de la pandemia. Quería hacer conciencia, hablando de este tema del COVID, porque yo creo que hay muchas cosas que mucha gente que ha tenido el COVID, hasta se quieren esconder y no decirlo, y no ser honestos y transparentes. Y yo desde el momento que me di cuenta, les dejé a ustedes saber, porque siento que es mi responsabilidad. Tienen que educarse, mi gente, educarse y tener compasión. En un posterior video, la hija de la desaparecida diva de la banda, siguió contando detalles de lo que vivió desde el momento que se enteró que era positiva. En esta oportunidad, Chiquis reforzó su reflexión para crear conciencia. Ayer sí estuve muy triste. Me hicieron una entrevista que me dio tristeza. Y lo dije en mi Instagram Live ayer, que uno se siente, cuando uno tiene COVID, como que te sientes rechazado, como que la gente ya no te ve igual. Quiero que entiendan una cosa, después de que una persona tenga el COVID, después de 15 días, ya no puede contagiar a nadie, después de 15 días. No importa si todavía salgas positiva, en tu prueba sí. O sea, ya después de tener COVID por 15 días, ya no contagias. Creo que es muy importante educar a la gente sobre este tema. Bien. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.